Gracias por venir y acompañarnos una vez más en Canacintra y ayudarnos a cumplir nuestro objetivo que es promover el conocimiento entre nuestros agrañados. Hoy tuvimos una importante visita y un importante tema que tratar a cargo de la maestra Efigenia Andrade Leiva que nos habló sobre cómo alcanzar los nuevos retos en nuestras organizaciones. La maestra Efigenia es consultora y directora consultor de empresas, da asesorías a empresas y también participa en el Instituto para el Desarrollo de las Empresas del Centro Empresarial como expositora. Aquí le vamos a pedir a la maestra que nos exponga un poquito sobre el tema que hoy nos trajo a conocer. Adelante maestra, gracias por acompañarnos. Muy bien, pues muy buenos días a todos. El tema que nos ocupó el día de hoy estamos platicando sobre la importancia de establecer objetivos y metas para poder alcanzar realmente aquello que estamos deseando. Andamos perdidos a veces buscando algo o queriendo lograr un éxito, pero en qué, o sea, qué es el éxito para ti, qué es lo que pretendes alcanzar. Y entonces esta mañana nos dedicamos a esto, a definir que el objetivo son todas aquellas acciones que iban a encaminadas al logro de una situación en concreto que debe ser posible, que debe mostrarle una fecha, porque podemos haber alcanzado ya nuestras metas y ni siquiera nos damos cuenta de ello. A lo mejor ya tengo la casa que yo deseaba, tengo el matrimonio que yo deseaba, estoy en el trabajo que realmente yo quería, pero ni siquiera lo aprecio porque no me he dado cuenta que he alcanzado esas metas. Pudiera no estar alcanzando lo que yo deseo, pero ni siquiera me doy cuenta que estoy perdido, no estoy trabajando para lograr lo que yo realmente estoy deseando. También tenemos que hacer un análisis del contexto en el que estoy porque puedo proponerme cosas inalcanzables en el medio en el que me estoy desarrollando, no voy a alcanzar esos objetivos ni esas metas, al menos si no tiene un plazo, porque no están las condiciones para poderse dar aquello que yo estoy buscando. Establecer estándares de desempeño, tanto en lo productivo como en lo personal, o sea, qué es lo que voy a querer alcanzar, bajo qué parámetros, y qué estamos dispuestos a sacrificar, porque cuando logramos algo no es gratis, siempre estamos dejando algo en el camino, amores, dinero, pero algo se deja en el camino y si no estamos dispuestos a pagar ese precio, pues el éxito que estamos buscando no se va a alcanzar porque nada se nos va a regalar, todo tiene un precio. ¿Y cómo hacerle para alcanzar esos nuevos retos? ¿Cómo hacerle? Número uno, primero establecer cuál es el reto que tú estás buscando, y definir si ese reto es de forma personal o es laboral. Una vez que tenemos esto definido, vamos a ver el tiempo en el que queremos, sabremos si estamos logrando aquello que me propuse, porque si estoy trabajando de manera eventual en un negocio y yo quiero ser planta, pues cuánto tiempo te vas a dar para que te den una planta, ¿no? Voy a dedicar tres años, dos años, un año, hay gente que tiene hasta 10, 15 años y no ha recibido la planta en el negocio, entonces, ¿qué estás haciendo ahí? Debiste haber tenido hace mucho, si tu objetivo era otro, no debiste quedarte porque ya son muchos años. El éxito o aquello que tú estás buscando, hay veces seguimos en un lugar donde no te va a dar lo que tú estás persiguiendo, tenemos que establecer un periodo de tiempo, si esto no llega en este tiempo, tendré que buscar otros caminos. El éxito lo define cada quien, porque no es alguna definición única. Para unas personas tener su familia, su esposo, un trabajo estable y una casa propia que no hay que pagar ya, pues se considera exitoso, pero para otros quieren una casa más grande, un trabajo que le dé más dinero y a veces hasta no nomás una esposa, pues entonces ahí están buscando otro tipo de éxito, ¿no? Cada quien define su éxito. Tomando en cuenta el entorno económico que se tuvo, todos los entornos alrededor de la empresa, pero sobre todo el económico, como lo decimos luego, ¿consideras que en este 2015 las empresas, como consultora, por supuesto, que este 2015 hayan cumplido su reto? Yo creo que muchas se quedaron en el camino y otras habrán apenas llegado. La situación económica no ha sido nada favorable, en la plática comentaba, el tipo de cambio ha estado muy fluctuante, es algo que también ya debemos empezar a tener en cuenta y a vivir con ello, ¿no? Porque eso no va para cambio, o sea, va a seguir igual. La cuestión petrolera también, también se está presentando bastantes problemas y la situación económica en general, pues es bastante complicada y las empresas no se asustan de eso. Están viviendo momentos muy críticos, ¿no? Los costos de producción están altos y por otro lado, si vemos las vías de comunicación, no me voy a atrever a hacer una crítica, pero Obregón ahorita y todo su entorno me parece zona de guerra. Entonces, mientras eso tampoco no cambie, pues el empresario también lo va a sufrir, sus vehículos, la descompostura, la falta de oportunidad de entregar un producto, oye, pues tengo que estar buscando la calle por donde pueda llegar, hay calle cerrada. ¿No es halagadora la situación entonces? Pues, no, pero yo creo que si vemos las películas más antiguas de los cómicos más antiguos, dicen las problemáticas que estamos viviendo hoy, es algo que si bien no es bueno acostumbrarse, tenemos que aprender a vivir con esto que pasa y sacar el mejor provecho a las circunstancias, no ser fatalistas, porque si no entonces no quedaría nada que hacer y yo creo que hay mucho por hacer, mucho por luchar, mucho por qué soñar. El día en que el empresario abandone sus sueños, ese día va a ser un día muy complicado para todos, porque necesitamos del soñador, del que quiera cambiar la situación, porque él genera también riqueza, genera el empleo tan necesario. Comentaban ahora el guerrero, que ha mejorado la situación, pero tiene dos factores, dice que necesitan mejorar, el tipo de empleo y a lo que se dedica la gente, ¿por qué? Pues mientras no haya trabajo, va a estar haciendo cosas que le laen. Pero muchas empresas, empresas están utilizando el sistema de contrato, dos o tres meses y dos lo recortan y otra vez nos vuelven paralizando, no vamos a estar mal, no creo. Sí.